Una denuncia que realizó su esposa, la Negrita, quien todos conocemos como la Negrita, realizó ante el polo, fue trasladada al polo de la mujer, donde ha sido asistida, va a ser obviamente peritada su cuerpo para ver qué tipo de lesiones tiene, para que sean clasificadas, al menos eso es lo que se sabe hasta ahora, y el fiscal ha decidido imputar a Fabio y ha tomado algunas medidas precautorias para custodiar a la víctima. Eso es lo que nosotros sabemos, es decir, lo que ha dicho la justicia, porque hemos tenido un montón de llamados para ver, eso es lo que nosotros sabemos. ¿Cuál es nuestra posición? Repudiar absolutamente todo hecho de violencia, sea Fabio Lamolemoli, sea al que sea, defender y ponernos en el lugar de la víctima. Ahora hay un tramo que debe definir la justicia, en ese tramo nosotros estamos por ahora, porque no tenemos información, mudos y ciegos. Este es el tramo en que la justicia debe aportar los datos y Fabio recibirá los castigos si se lo encuentra culpable de lo que le corresponda y deberá cumplir lo que le corresponda. En eso no podemos ser solidarios, yo en lo particular no puedo ser solidario con los hechos de violencia, no lo puedo ser, la verdad que no lo puedo ser. Fabio lleva acá más de 10 años, calculo yo, no sé con exactitud, y que lo conozco por lo menos 20, desde que empezó su carrera de boxeador, desde que fue sacado de Villa del Rosario por Vladimiro Sodero hasta la actualidad. Obviamente que en ese camino experimentó un montón de cambios, le pasaron muchas cosas impensadas para un hombre que viene del interior profundo y con las características socioculturales de Fabio. Nosotros hemos compartido con él esta vida pública, no hemos compartido la vida privada. Yo no conozco su casa, conozco solo a dos de sus hijos. La negrita vino una sola vez a este programa. Es decir, no conozco la... o no conocemos, puedo decir que no conocemos la intimidad ni conocemos lo que pasó. Creo que eso lo saben ellos dos. ¿Qué pasó? ¿Cuál es su historia? Si hubo violencia allí, la justicia deberá tomar parte, como lo ha hecho con todos los hechos de violencia ocurridos, y deberá castigar a la persona que lo cometió, de acuerdo a las pruebas existentes, de acuerdo a lo que considere la justicia, y los fiscales, y los jueces, etcétera, etcétera. Hay un lugar donde nosotros no hemos podido penetrar, que es en la vida privada. Por eso no podemos contar más que lo que saben todos. Yo no he hablado con Fabio. Sí, una de nuestras productoras ha hablado con Fabio, y él cuenta una versión distinta a la que se conoce. Pero la justicia es la que tiene que dirimir esas cuestiones. Es decir, chequear una versión con la otra no lo podemos hacer nosotros, porque no tengo ninguno de los elementos. No he hablado con la negrita, hemos intentado, no he hablado con la negrita, por lo tanto tampoco tengo esa versión, pero sí tengo lo que ha emitido la justicia. Y debo creerle a la justicia hasta que se demuestre lo contrario. Que afecta al programa, afecta al programa. Pero nosotros tenemos la clara convicción de que hay que defender a la víctima.